Algo que siempre les he dicho, en los vehículos, después de los 60 kilómetros por hora, la víctima de hectárea se baja y San Rafael sale volando. Usted queda solo, no corra, no hay necesidad de correr en los vehículos. El 90% de los accidentes en los vehículos es por exceso de velocidad. No tiene necesidad de correr, sea prudente, con seguridad que siempre irá con la Virgen del Carmen y con San Rafael. Ahorita entonces terminamos la Eucharistía, enseguida hacemos la bendición de los escapularios, que tengan por ahí e imágenes, y también entonces la bendición de los vehículos. Usted le que termine la bendición de los vehículos, me quito esta casulla y voy a grabar el agua bendita sobre los distintos vehículos que hay para la bendición.